Sí, bueno, hoy comenzamos una nueva etapa los trabajadores del Ingenio La Esperanza. Bueno, como siempre hemos dicho nosotros, que nunca nos habíamos puesto a la venta. Hoy se está realizando, ya el grupo Budeguer de Tucumán se está haciendo cargo de todo lo que es la planta Fabril y del tema campo. Y ya hay trabajadores que pertenecían a la quiebra, que ya están trabajando, son 240 trabajadores que ya en este momento están trabajando acá. Así que nos quedan todavía 350 compañeros afuera, que en el transcurso yo creería que en esta semana estarían ingresando todos los trabajadores. Como dice la resolución, dijo bien clarito, 600 trabajadores tomaba el grupo Budeguer. Con relación a los que no han logrado ingresar, ¿qué cobertura le están dando? No, no, a partir del primero de julio no hay ninguna cobertura. Bueno, es el momento que había que tener, que esperar unos días para que le vuelvan a dar el alta acá con el grupo Budeguer. Y bueno, hoy después del acto vamos a tener una reunión con los nuevos dueños y viendo el ingreso de la gente. Lo que nosotros nos lleva a la tranquilidad y el mismo gobernador, el mismo Aburro, el ministro, dijo que los 600 trabajadores están asegurados. ¿Ustedes están conformes, líneas generales, con todo este proceso que se ha realizado? A ver, conforme nunca vamos a estar, ¿por qué? Porque se está pagando el 50% de las indemnizaciones, porque el preaviso no se está pagando, no se está pagando realmente lo que estipula la ley. Están violando lo que es la ley de contrato de trabajo. Bueno, ya nosotros iremos a iniciar acciones legales con todos los trabajadores. ¡Suscríbete al canal!